Es martes y hoy el show te presenta la trayectoria del grupo morelense Zoe, banda que inicia su vida en el año de 1997 en Cuernavaca, Morelos y que es fundada por el cantante León Larregui, el guitarrista Sergio Acosta, el bajista Ángel Mosqueda, el tecladista Jesús Baez y el baterista Alberto Cabrera, quien más tarde sería sustituido por Jorge Sindarta y después por Rodrigo Guardiola. La banda mexicana se dio a conocer dentro de la escena musical bajo el sello del underground y por conciertos organizados por ellos mismos, así como por internet y por un demo que ellos mismos produjeran. Gracias al talento de los integrantes y a las buenas críticas recibieron un espacio en estaciones de radio de la Unión Americana, lo que le valió en el año 1998 firmar un contrato para grabar un disco, lo cual nunca llegó. De ahí que decidieran trabajar de manera independiente y crear su propio material discográfico titulado homónimamente, material que llamaría la atención de Sony Music, empresa que les ayudaría a distribuirlo a nivel nacional. 2003 es el año en el que sale a la venta Rock'n'Lover, término que también se utiliza para nombrar a los fanáticos de la banda, para este momento su estilo estaba más que definido y fácil de recordar. Muestra de ello es que varias canciones de Zoe fueron prestadas para el soundtrack de las películas Amarte Duele y Ladies Night, sin el apoyo de una disquera. Y en plena gira, en el año 2004, la banda coloca en los primeros lugares de popularidad los temas Love y Venenos. 2007 y 2008 son años en que la banda se ve en los cuernos de la luna y con el rotundo éxito que tiene el disco Reptilectric, palabra que inventaría la reggae al leer sobre los mayas. Reptilectric es considerado el mejor disco de la banda, recibiendo alabanzas por críticos mexicanos y de otros países. Fue el segundo disco de la banda que se vio a la venta fuera de México, llegando a España, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Reptilectric estuvo cinco meses en el número uno de ventas en México. Gracias a esto, en mayo del 2009 fue certificado como disco de platino por más de 150 mil copias vendidas, además de que se certificó el DVD 281107 con el disco de oro por más de 10 mil unidades vendidas. Todo el talento de esta banda tú la podrás admirar este próximo viernes 13 de agosto en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario en punto de las 21 horas 9 de la noche. Así que no dudes de ser testigo de todos los éxitos de esta banda, los boletos ya están a la venta, recuérdalo, viernes 13 de agosto. Soy En Concierto, aquí en la Angelópolis. Un saludo de la noche pura para el corazón, un rímel de miel para corregir la tristeza, un tatu mental para marcarse la imaginación, un trago de luz para alegrarse la vida. Un saludo de la noche pura para alegrarse la tristeza, un saludo de la noche pura para alegrarse la tristeza, un saludo de la noche pura para alegrarse la tristeza, Y no sé tú ni qué miras, pero no hay nada mucho que pensar